El volcán Kilauea provoca daños y causa problemas en Hawái. Decenas de casas han resultado destruidas y aproximadamente 1.700 personas evacuadas tras la erupción de un volcán en la isla grande de Hawái el pasado jueves. Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, continúa expulsando lava e incluso ha causado terremotos en la isla. Desde el jueves está saliendo lava, gases tóxicos y vapor a través de grietas en el suelo creadas por el volcán. El movimiento de magma ha causado varios terremotos, el mayor de los cuales ocurrió el pasado viernes. Es el más fuerte en golpear Hawái durante los últimos 40 años, con una intensidad de 6,9 en la escala de Richter. Kilauea lleva en erupción de manera continua desde 1983. Aunque habitualmente su actividad no es explosiva. La lava normalmente fluye al mar y no supone un peligro para las poblaciones. Pero se ha relacionado el volcán con varias muertes, algunas como resultado de la exposición a gases tóxicos, según se cree. Laura, las imágenes del volcán son increíbles. No puedo imaginarme vivir tan cerca de algo con tanto poder y tan peligroso. Sí, pero la gente que vive cerca del volcán lo considera parte de la vida. Quizá de la misma manera que la gente que vive en California ve los terremotos. O como la gente que vive en el medio oeste de Estados Unidos ve los tornados. Han aprendido a vivir con el peligro. Me quedé fascinado al escuchar cómo ocurrió este último episodio. ¿Lo has leído? No estoy segura. ¿A qué te refieres? A principios de la semana pasada, el fondo de un cráter que está sobre el volcán se hundió. Fue como si un lago entero de lava se hubiera esfumado. La lava del cráter pasó al subsuelo y, unos días después, empezó a desbordarse a través de grietas en la tierra. Algunos de los evacuados dicen que esto es obra de Pele, la diosa hawaiana de los volcanes. Dicen que ha venido a reclamar su tierra y que no pueden hacer nada para impedirlo. Esta explicación le servirá de poco consuelo a quienes lo han perdido todo. Gracias por ver el video.